El complejo de piscinas Michelle Richardson a partir de este 9 de septiembre, desde tempranas horas abrió sus puertas con la inauguración de la Academia Nacional de Natación, que estará disponible para el público en general todos los días de la semana. Hasta el día de ayer teníamos 159 ya inscritos, siguen las matrículas, quiero comentarles que las matrículas son permanentes, ya hasta el momentito, en esta mañana se han matriculado más de 10 muchachos y muchachas, por lo tanto nosotros muy contentos, este lema lleva aprender para convivir y convivir para aprender. Las técnicas de acuerdo a como esto va a ser categorizado, entonces se trabajarán mediante un programa pedagógicamente para dar inicio en la categoría de primer nivel, con los que no estaban en nada, que partimos de cero a la categoría de segundo nivel, estos son los pasos como ellos van a ir escalonando y conforme van escalonando en categoría pues van cambiando los procesos de enseñanza. La Academia de Natación cuenta con ocho docentes altamente calificados, quienes impartirán las clases en horarios de lunes a viernes, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde y domingos de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Es una gran iniciativa por promover el deporte nicaragüense, que en parte ayuda a que los jóvenes no anden haciendo cosas malas, drogas y cosas que no deben después. ¿Qué te han enseñado el día de hoy en tu primer clase? Hacer la burbuja, flotar, nadar de espalda. ¿Muy bonita la sesuna? Sí. ¿Vas a seguir teniendo fuerza? Sí. Se les enseñará el aire por la boca, sacarlo por la nariz, mantener la respiración, mantener la respiración, ¿verdad? Y enseñarle la flotación dorsal, la flotación ventral, ¿verdad? Es prácticamente lo básico. Por su parte, los padres de familia que participaron de esta inauguración expresan estar muy contentos con esta nueva oportunidad que tienen sus hijos de poder aprender un nuevo deporte y a la vez recrearse sanamente, manteniendo su cuerpo y mente sanos. En primer lugar, pues, le está ayudando a toda la juventud y a los padres para que se animen también a traer a sus niños jóvenes o ya sean chiquitos, como he mirado yo, para que yo, más que todo, por la salud. Una piscina de calidad, de primer orden y le da la oportunidad a nosotros, a los ciudadanos, a practicar de una forma de alto nivel también y sana y pues maravilloso. Está muy bueno todo, realmente. Kenneth Barquero, Multinoticias. ¡Gracias! ¡Gracias!